Este video llega gracias a KTO, ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas te devuelven hasta 100 soles Si, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada Este video lo estoy haciendo porque algunos en los comentarios del video pasado me lo han estado pidiendo Venavente a Sporting Cristal La respuesta rápida por si lo quieren saber es un rotundo no Pero en este video vamos a estar comentando el por qué es un no Dando los argumentos necesarios para que de una vez quede claro que un jugador Y ya no solo como Venavente, sino un jugador de este tipo es imposible que venga Y es más, voy a dar una cita que confirma que el porcentaje para que venga es un 0.01% por no decir imposible Pero antes no olvides como siempre suscribirte al canal y compartir el contenido con tus amigos celestes O espectadores de fútbol peruano para así formar una comunidad más grande Ayer algunos medios, sobre todo no confiables, comenzaron a especular que Venavente iba a tener una oportunidad en Sporting Cristal Aquí nosotros como hinchas cuando veamos información de una fuente cuya reputación no es tan buena Lo primero que se tiene que hacer es desconfiar Hay veces que sí, van a acertar, rara vez De vez en cuando alguna, después de un millón de intentos, van a acertar Pero en su mayoría siempre terminan vendiendo humo y esto de Venavente es humo Si nos ponemos a verificar la info de Venavente detenidamente y vemos su contrato es hasta 2022 Pyramid FC tiene contrato con Venavente hasta el 30 de la mitad del siguiente año según Transfer Market Por ello, si lo quisieran traer, van a tener que pagar su cláusula y en su momento Venavente costó 6 millones de dólares Lo que va por su lado y también se ha mencionado es que el entrenador de ese equipo no va a contar con él Por ello, la directiva y Venavente podrían por mutuo acuerdo llegar a rescindir el contrato Si sucediera esto, habría vía libre entre muchas comillas para que venga Sin embargo, si vemos y comparamos los sueldos es otro punto que hace imposible esta transacción La página Salary Sport menciona que Venavente cobraba cuando estaba en antes 2 millones de dólares al año Esto no se ha actualizado porque ahora está en el equipo de Egipto Pero de igual forma tomemos de referencia este salario con 27 años que tiene el jugador actualmente 2 millones al año lo divides y son 160 mil dólares al mes Este sueldo en el fútbol peruano es imposible sostenerlo Y más aún en Sporting Cristal, un equipo que según propias palabras de Luque No tiene ni el primer ni segundo presupuesto más alto del torneo local La cifra más alta que ha cobrado un jugador aquí en Cristal, según la prensa, son 40 mil dólares Si una persona trata de equiparar estos montos, es imposible Este sueldo para Cristal es muy alto, imagínate uno de más de 100 mil dólares Insostenible y como mencioné hace un rato, ningún equipo peruano podría pagarlo Si con esto no se han convencido que la llegada de un jugador tipo Venavente es imposible Hace poco nomás su representante salió a aclarar este tema Adrián Calviño mencionó que no existe ninguna posibilidad de que llegue este jugador al torneo local Imposible que llegue este año y aún así hubiera la oportunidad de traerlo Yo ni siquiera lo consideraría Primero por el sueldo, si quisiera venir, cosas que ya vimos que es imposible Tendría que estar dispuesto a rebajarse un montón del sueldo Venavente tiene 27 años, aún es medianamente joven y su representante en Europa seguro va a encontrar otro equipo que pueda pagar ese sueldo Allá pagar esos montos es algo normal, mientras que acá en Cristal y en la Liga Peruana en general pagar ese sueldo sería para una superestrella Venavente viene mal momento, ni siquiera en Egipto ha sido considerado Con Pacheco hay hasta cierta diferencia y margen de aceptación porque tuvo una lesión que lo perjudicó Y es la Liga Brasileña, una liga muy competitiva Además conoce el entorno celeste, cosas que Venavente no Tendría que venir desde Europa hasta Perú Y él a pesar de ser peruano ha sido formado con una cultura europea No conoce a nadie de aquí del entorno, salvo a Percy Prado Pacheco por otra parte que tiene un mal momento también Si conoce a varios del equipo celeste y también conoce el estilo de juego de Sporting Cristal Otra cosa por mencionar es que según los medios, Corozo también ganaba alrededor de 13 mil dólares mensuales ¿Ustedes preferirían traer un jugador con ese biotipo o gastarse un montón del presupuesto en Venavente? Si comparamos a Venavente con Sosa, que tiene la misma edad, yo preferiría a Sosa Ambos juegan en la misma posición y el plus de Sosa es que ya conoce el entorno peruano Está jugando actualmente en Ayacucho y le está yendo bien Tiene continuidad, es importante su equipo y el próximo año queda libre Si lo fichas, nada más sería pagarle su sueldo, que a pesar de no tener información No tengo ninguna duda que va a ser mucho más barato en comparación al de Venavente En fin, como saben esto siempre es mi opinión Yo no lo traería a Venavente y ya su representante confirmó que no hay ninguna alternativa para que venga Por lo tanto, confirmado que esto fue nuevamente humo de la prensa Y tenemos que analizar un poco más la información Diferenciar de medios confiables de los que no lo son Una noticia mala y buena, entre comillas, ha ocurrido en la selección peruana Lo malo es que Luis Advíncula se ha lesionado y se suma a la larga lista de jugadores que actualmente no están disponibles Esto es a puertas del partido contra Argentina que se va a jugar mañana Y Lucho, al ser titular, quedaría el puesto libre para Lora El problema es que, como todos sabemos, Gareca siempre sale con sorpresas Y muchas veces no nos gustan Porque sus decisiones son apostar por jugadores Y tomar decisiones que, en principio, no parecen tener sentido a nuestros ojos Él hace su trabajo y sabe más de fútbol que todos nosotros Pero, por ejemplo, apostar por Corzo por encima de Lora Yo no lo veía tanto sentido en la Copa América Por encima de Advíncula, sí Por eso yo no dije nada cuando Advíncula era titular Pero, ¿Corzo superior? Ahora, sin Advíncula y sin Corzo Lo más lógico sería que pongas a Lora Y si no lo pones, estarías dando un grave mensaje de manera indirecta El mensaje sería que no confías en él Hasta periodistas han mencionado que prefieren a Ramos o Zambranos de lateral Si se te lesiona tu titular, lo lógico es que pongas a tu suplente Y si no lo pones, es porque no confías en él Ese sería el mensaje No te coloco Lora, no confío en ti Y si no confías en todo caso, entonces, ¿Para qué lo llevas a la selección? ¿Para que esté de paseo? No hay ningún fundamento para no poner a Lora esta vez Es joven y todo lo que quieran decir Pero, si no lo pones ahora, entonces, ¿Cuándo? ¿Se va a esperar que tenga 30 años para recién decir que ya agarra experiencia Y que es un momento de jugar? ¿A ese punto quieren llegar? Si ese es el sentido, ahí recién se entendería y perfecto para ustedes Pero, en el mundo del fútbol, esto no tiene nada de lógica Es ahora o nunca Ya dejaste pasar la Copa América Que Perú era improbable que la ganara, si somos sinceros Y ese era el torneo del recambio Sin embargo, Gareca decidió apostar por Corso La otra opción para algunos sería Mora Sin embargo, Lora tiene el plus de haber jugado torneos internacionales Mora solo ha jugado con equipos del torneo local Y esto no es por menospreciar Mientras que Lora no lo hizo mal ni ante Racing Ni rentistas, ni contra Arsenal Y con Peñarol lo hizo regular Esto segundo es de mayor importancia Y además, tiene más tiempo que Mora en la selección Por lo que su proceso, supuestamente, debería haber avanzado un poco más Gareca debería ponerlo Y lo que sí es cierto, es que la va a tener muy difícil Nos enfrentamos ante Argentina Un equipo sólidamente fuerte Al cual, si le estoy sincero, yo le veo pocas alternativas para ganarle Años pasados, yo y muchos seguro lo percibíamos como un equipo al cual le podías empatar Ahora, creo que ya no hay la misma percepción Es más, ni siquiera vamos a jugar de local La selección de Argentina es sólida Tiene recambio generacional Y esto fue lo que le faltó a Perú Escaloni ha apostado por nuevos nombres Y se deshizo de la vieja generación que no daba tanta confianza Al enfrentarse con Argentina, hay dos escenarios que podrían pasar La primera, que Lora destaque Y la segunda, que le vaya mal Si le va bien, muchos hinchas van a salir a pedir que sea titular indiscutible Pero yo creo que aún le falta Y Advíncula debe ser prioridad Si es que está al 100% Es mi opinión Y así como Lora para mí es superior a Corsa No pasa lo mismo con Advíncula Y por otra parte, si le va mal Van a salir los hinchas de otros equipos diciendo que ¿Por qué hacíamos tanta bobia por Lora? Y ya van a estar comenzando a quemarlo Recuerden estas palabras Con Lora, si le va mal, van a comenzar a quemarlo Pero con sus jugadores hay que aguantarlos y no decir nada Si le va mal, no lo va a hacer menos que otros jugadores Porque tiene futuro y recién está empezando la selección Van a salir sobre todo la gente que solamente ha visto un partido De toda la temporada Y en eso se van a basar Careca, para buena y también mala suerte Tiene personalidad Y a él le va a dar igual lo que digan de Lora Si es que le va mal Esto es bueno y malo Porque capaz no apuesta por Lora Cosa que discreparía totalmente Pero si le va mal De igual forma lo apoyaría En fin, espero que le vaya bien a Lora Si es que sale de titular ante Argentina Y si no juega a él Que le vaya bien al que le toque jugar Cualquier jugador que sea lateral derecho La va a tener muy complicada Porque la selección de Argentina ha crecido un montón ¿Crees que Lora será titular? ¿Qué opinas de lo de Benavente? Déjame tu respuesta en los comentarios Que te estaré leyendo Los saludos de este video son para Roberto Aguaman Anderson Tiger Motzi Y para José Rivera Recuerda que si quieres un saludo Solamente tienes que dejar un comentario Dando tu opinión Y suscribiéndote al canal Nos vemos Hasta el próximo video Quizás mañana subo el análisis post partido Del Perú-Argentina Así que atentos al canal Hasta la próxima